Un enorme alijo de armas suministradas al ejército iraquí por Estados Unidos parece estar en manos de los insurgentes iraquíes encabezados por el Estado Islámico de Irak el Levante, e Iyil, que esta semana han tomado el control de varias ciudades de Irak. Las fuerzas gubernamentales de Irak abandonaron sus armas y municiones cuando insurgentes sunitas armados tomaron esta semana el control de zonas de la segunda ciudad más grande de la nación, Mosul. Además de Saurv, los extremistas han ocupado bases militares incautando armas en Samarra y Faluya e informaciones no confirmadas apuntan a que la base aérea de Baniyá, cerca de Faluya, también ha caído en manos de los rebeldes. El Iyil asegura que 4.500 soldados iraquíes fueron decapturados en la ciudad de Tikrit y un vídeo colgado en Youtube por simpatizantes de la organización islamista muestra a miles de personas vestidas de paisano, supuestamente esos soldados iraquíes, caminando por una carretera. Según un artículo del portal News, la mayor parte de ese equipo incautado, que incluye vehículos de combate, tanques y helicópteros, fue suministrado por Estados Unidos, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Irak en 2011, Washington ha ofrecido al ejército iraquí apoyo logístico militar con el fin de ayudarles a combatir a los insurgentes. Sin embargo, buena parte del armamento está actualmente en manos del enemigo, agrega el artículo. En internet ya circulan imágenes de los insurgentes con vehículos militares. Muchos parecen estar en mal estado, lo cual sugiere que Estados Unidos no hizo ningún tipo de seguimiento de los mismos tras la entrega, apunta el portal News. No obstante, lo que resulta todavía más preocupante es que muchos miembros de la IEL saben cómo usar esas armas, dado que en el ejército iraquí se han infiltrado durante mucho tiempo agentes dobles y militantes encubiertos y muchos podrían haber sacado provecho de la formación militar facilitado por Estados Unidos.